De México para el mundo, Elías E. Villalobo, Saile, el árbol del cacao. El árbol del cacao, con su fruto color cobrizo, como la raza que te cultivó, cacao alimento de dioses. El pueblo olmeca cultivó tu semilla que brinda energía y alegría. Cortés lo obsequió al emperador Carlos V y su fama creció por toda Europa. Suizos, franceses, ingleses le dieron diferentes sabores. El cacao y sus ingredientes hacen del chocolate las delicias de niños, adultos y abuelas. En las mesas del mundo, ricos postres saborean una de chocolate frío o caliente, el jarro de barro o una fina taza de porcelana. Deleitan el paladar más exigente. Como obsequio de seducción, es tan apreciado como una fina joya. Cacao, alimento de los dioses. Recita Julio Medialdea Recita Julio Medialdea